También ejecuta las obras, ellos mismos. ¿El financiamiento? El financiamiento no transfiere, solamente ellos ejecutan. Y por tanto tampoco... ¿Eso también ustedes no pueden hacer? Es cierto, pero como sea el caso de nosotros no podemos, porque nosotros tenemos el canon minero demasiado poquito, muy pequeño. ¿Yo qué puedo hacer con un millón ochocientos? No puedo hacer una obra de envergadura. Y por tanto, también tenemos bastante dificultad, porque nosotros no contamos con presupuesto económico para elaboración de expedientes. Es como decir, yo tengo un millón setecientos a ochocientos, ¿no? Y ese dinero yo tengo que... 5% me permite para elaborar perfiles expedientes. 20% es para mantenimiento de infraestructuras, ¿no? Entonces, y los demás es para ejecución de obras. ¿Anteriormente usted tenía una obra por reconstrucción con cambio? Sí, tenía. ¿Lo ha perdido? Claro, he perdido. ¿Por qué? Porque, como se llama, se encontraba en la jurisdicción de Cacerío de Socosubamba, y ahorita Socosubamba, está considerado como no, como se llama, zona no habitable. ¿Este cambio de reconstrucción con cambio a lina no ha servido de nada? Prácticamente para los, como se llama, para los gobiernos locales pequeños, de nada nos sirve, porque ahora, como se llama, a mí va a ejecutar obras, como se llama, mayor de, como se llama, de doscientos millones, o, como digamos, de cuarenta millones a doscientos millones, y, por tanto, nosotros no tenemos, pues, como se llama, obras como se llama. O sea, prácticamente, Cacerío de Socosubamba, chau, adiós con esto. Sí, pues, tendrá que ver la mejor, la forma de elaborar, como se llama, expedientes, para presentar en paquetes. También ha manifestado el gerente de esta, de esta institución, en donde, como se llama, hasta septiembre, octubre, hasta noviembre, van a ver los nuevos lineamientos y luego nos van a informar. Esperamos que, como se llama, esperamos que los lineamientos de ANIM, pues, como se llama, sea favorable para las municipalidades pequeñas, ¿no?, de las, como se llama, de los lugares más lejanas, donde realmente existe la necesidad de saneamiento básico, en educación, en salud, en agricultura, en todas las dimensiones, ¿no? Porque, como se llama, los pueblos grandes como Santa, desde nuestra jurisdicción voy a hablar como Santa. Los que tienen más cano. Ajá, ajá.